Bueno mi gente, que tal, como estamos, bienvenidos, bienvenidas, en principio al último vídeo y ahora que lo pienso, no se si llegare a tiempo al directo, vale, no se si llegare a tiempo al directo porque tengo temas laborales que atender, pero bueno, intentare que si aunque sea tarde, vale pero no, en principio no contéis con ello, vale, en principio no contéis con directo hoy pero intentare, intentare que si, vamos a hablar largo y tendido de algunos temitas que nos hemos dejado en el día de hoy, empezando por Arnau Martínez y la posibilidad de traer un lateral derecho de Santiago Mourinho y la prioridad que le puede dar el Atleti a algunos fichajes, algunas salidas o a la cesión o no de Santiago Mourinho, un poquito de Anrabat y otro poquito de Joao Félix así que, mi gente, por favor, reventamos el vídeo a likes, nos suscribimos, activamos la campanita y lo que queráis, como siempre, en los comentarios así que nada, vamos a empezar hablando por Arnau Martínez cómo está la situación actualmente de Arnau Martínez el tema del lateral derecho y demás en el Atlético de Madrid lo cuenta Mateo Moreto ¿Qué lateral derecho busca el Atlético? No hay nombres, ¿verdad? Bueno, algunos sí, pero vamos a esperar el tema de Arnau creo que está parado y entonces de momento nada Estaba averiguando un tema de Arnau Martínez bueno, me dicen que hay equipos que se están moviendo a partir de la semana que viene, el tema se podrá calentar pero de momento el interés por parte del Atleti sigue un interés y ya está o sea que el tema, las charlas entre los clubes están paradas pero es verdad que hay otros equipos que se están moviendo y a partir de la próxima semana a lo mejor vamos a tener novedades A ver, también os digo una cosa están priorizando por lo que me da a mí que pensar el lateral izquierdo con el tema de Galán dentro del derecho no están prioritarios si os fijáis, el lateral izquierdo tendrá que ser titular en varios partidos de la temporada mientras que Reinildo vuelve y el lateral derecho simplemente será pues eso un recambio, alguien que le estimule a Molina a no rebajar su actitud y a no rebajar su forma de jugar así que entiendo que Arnau ha dejado de ser una prioridad que el Atleti para Arnau también ha dejado de ser una prioridad y que el Atlético de Madrid estará trabajando en un lateral derecho pero no está trabajando como algo que se necesite ya de ya ¿vale? no estará trabajando como algo que se necesite ya de ya y si lo están haciendo como hemos contado en el vídeo anterior con el lateral izquierdo vamos a hablar un poquito de las prioridades ¿vale? frichajes prioritarios que veníamos hablando ahora mismo y de Santiago Mourinho en particular los amigos de Atlético Stats han hecho un directo que si lo dejan resubido lo veremos en el próximo directo si no he ido a verlo a su canal de Twitch no sé si lo subirán en Youtube Atlético Stats sobre Santiago Mourinho lo van a analizar, han llevado un periodista uruguayo la verdad que les ha quedado 10 de 10 lo poquito que he estado viendo el programa ¿vale? pero bueno, el Atlético de Madrid ya sabéis varias posiciones, te hemos llevado a Félix, hablaremos luego es seguro que el equipo se va a ver reforzado en algunas demarcaciones porque algunas de ellas son prioritarias la que más, según Simeone, que tiene poco que decir y Andrea Berta dicen que es la de un 5 ahora hablamos de Sofian Arrabaz que parece ser objetivo prioritario del Atlético de Madrid un medio defensivo con capacidad para robar balones distribuir el balón con criterio y para ponerlo en concepto, madre mía, en contexto un perfil como Rodrigo Hernández ¿vale? un perfil que sea el mejor mediocampista del mundo pero pagando dos duros por él eso es lo que quieren meternos en la cabeza ¿no? un perfil Rodrigo Hernández que sea el mejor mediocentro del mundo que te meta goles en finales que te pueda jugar de central, de mediocentro rinda en todos los sitios bien pero sin poder pagar sin poder pagar ni un duro, sinceramente en fin, te hablan aquí de más ejemplos pero la cosa es esta otra demarcación que quiere apuntalar el Atlético es el lateral izquierdo también el derecho con un futbolista que pueda dar descanso a Danuel Molina que es lo que estábamos hablando antes un perfil algo más elevado se busca, perdón para el lateral izquierdo donde están todos pendientes de la recuperación de Mourinho de Mourinho, de Reinildo y de lo que ocurra con Yannick Carrasco perdón, me están llamando ¿vale? no lo estáis viendo me están llamando voy a dar la vuelta al móvil porque me están distrayendo eso que tiene que recuperarse Reinildo y lo que ocurra con Yannick Ferreira Carrasco el tema de los centrales también es importante y ahí es donde entra lo de Santiago Mourinho que os voy a decir ahora cerrada ya la llegada de Soyuncu procedente del Leicester será entonces a partir del 30 de junio cuando se haga oficial muchos me preguntáis que cuando se va a hacer oficial o cuando se va a hacer la presentación de Soyuncu yo os dije lo mismo que el Atlético de Madrid vuelve el día 7 de julio y que lo harán esa semana no van a hacer y en principio todos los fichajes que se hagan antes del día 7 yo creo que se harán esa semana las presentaciones porque no les van a hacer volver para luego ir incluso te diría que a Santiago Mourinho se le presentará también en esa semana el joven central uruguayo ojo hará la pretemporada con el primer equipo Simeone lo examinará y entonces se decidirá si se queda o sale cedido el Zaragoza le quiere importante pero el Atlético de Madrid quiere cederlo a un club de primera división me parece muy bien vale y es prioritario también yo creo para el Atlético de Madrid encontrar un sitio para Santiago Mourinho en el que realmente puedan ir a verlo puedan estar siguiéndole y que juegue y que juegue a alto nivel y luego lo del 9 no lo voy a tratar en este vídeo simplemente es esto el Atlético solo se plantearía lanzarse a por un 9 si se traspasa a Joao Félix que ahora hablaremos del jugador portugués por otro lado el tema de Amrabat está claro que todo el mundo está hablándote de que Amrabat y al Barça Amrabat al Atlético pero la Fiorentina es un duro rival en cuanto a las negociaciones escuchamos puedes preguntarle a Mate si Amrabat está más cerca del Atlético o del Barça dice Mourinho yo creo que ni él lo sabe o sea que ni Amrabat lo sabe ¿no? no el tema es que yo creo que yo creo que el equipo que va a ofrecer más a la Fiorentina va a ganar esta puja porque la Fiorentina empieza la negociación pidiendo 40 kilos seguramente va a bajar pero entre 25 y 30 yo creo que hay que pagar entonces de momento de momento no sé cómo pero yo veo que Atleta y Barça o sea tienen que tienen que estructurar una propuesta adecuada para la Fiorentina pero de momento no hay ofertas y quien alguien la ponga a la mesa se lo llevará ¿no? eso es eso es claramente repito como te repito siempre como lo digo también hablando del tema de Bernardo Silva el jugador o sea al jugador le apetecería mucho ir a España igual que a Bernardo pero de momento Bernardo tiene la oferta del PSG y ya está y Amrabat no tiene ni una oferta oficial sobre la mesa obviamente obviamente eso es lo que dice Mateo Moreto que va a bajar de 40 a 20 25 yo sinceramente no es que no me lo crea ¿vale? me lo creo obviamente pero Rocco Comiso ya no la hizo una vez y por qué no no la puede hacer otra vez más yo soy pesimista con lo de Amrabat el hermano de Amrabat está una vez diciendo cosas del Atlético otra vez diciendo cosas del Barça bueno en fin veremos a ver qué pasa pero si el Atlético de Madrid no pone dinero encima de la mesa por los futbolistas me da a mí que poquitas poquitas cosas va a hacer y por último así está a día de hoy el tema de Joao Dile a Mateo que si puede dar información de Joao Félix y los posibles candidatos a su reemplazo yo creo que primero hay que esperar quién le puede fichar o sea antes de hablar de posibles reemplazos hay que encontrar una salida va a ser más difícil yo creo que encontrar o sea al Atlético de Madrid le va a costar más encontrarle una salida a Joao Félix que encontrar un reemplazo reemplazos hay muchos pero salida es muy difícil ¿quién puede fichar a Joao Félix este verano? Bueno vamos a ver porque de momento no hay el tema no está nada claro de momento el Atlético no ha recibido ninguna oferta y están esperando así que vamos a ver lo que pasa por él pero vamos yo creo que va a ser algo que se va a resolver tarde o sea yo me parece que va a ser bueno tarde no sé o sea yo no tengo información pero en mi cabeza está que a un equipo top le quiten a un jugadorazo sin esperarlo a un United le quiten a un jugadorazo que el PSG no consiga a Bernardo Silva por ejemplo o que de repente salga Neymar y digan necesitamos a alguien ni vayan a por Joao pero si no vamos a ver lo que acaba pasando con él tú me llevas diciendo que es muy difícil que se quede en el Atlético ¿verdad? Sí te voy diciendo que las posibilidades de que se quede son son muy 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 bajas hay muy pocas posibilidades yo creo salida casi segura pero no tiene ofertas calma tensa estamos a día 12 de junio el futbolista con su agente Jorge Méndez intentará que su fichaje por otro club por sucesión o vete tú a saber qué pasa con Joao Félix se haga oficial antes del día 7 para no tener que pasar la humillación de tener que volver refresco un poco se han hablado de clubes de la Premier tipo Manchester United tipo Arsenal el mismo Aston Villa intentar engañar al Newcastle se ha hablado de traerlo al Galatasaray se ha hablado del propio Benfica cedido bueno él prioriza según dijo Premier prioriza Premier y prioriza jugar la Champions así que complicado complicado y esperemos que Jorge Méndez solucione todas las cositas cuanto antes gente si no nos vemos esta noche en directo nos vemos mañana ¿de acuerdo? un besito fuerte darle a like suscribiros activar la campanita lo que queráis en los comentarios chao